8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ya empieza. Vale, ya ha empezado, ¿no? ¿A ver qué? Nos abducen. Vale, nos abducen y nos vamos a infiltrar en la nave, ¿no? Por lo visto. Contacto con vosotros cuando estéis a bordo, vale. Esto tarda, esto tarda, ¿eh? A ver si nos abducen ya de una vez. Le acabo de pegar un guantazo en la cara. En vez de chocar en la mano, tengo un guantazo. Vale, ya nos vamos, ¿no? ¿Se fue? ¿Se fue otro? Nos vamos. Let's go. A ver, a ver. Ah, y ahora aparecemos... Ah, vale, vale, vale. Vamos a aparecer aquí, ¿no? Vale, bien. Esto es como si fuera... Para recoger los orbes y demás, ¿no? Vale. Tenemos... A ver, ¿tiempo? Tiempo va subiendo, ¿eh? De la mochila. Ah, ha cambiado. Vale, 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 vale. ¿Ahora qué? No tengo arma. Y hay muchas tropas. Puede que sospechen algo. Viene la cámara de adhesión con las bombas. ¿Sacará de aquí? Vale, vale, vale. Se supone que los van a sacar, ¿no? Pero claro, los van a ver los... Aliens. ¿Para qué? ¿Se abre esto? ¡Ostras! Se ha abierto esto, ¿eh? Hola, buenas. Ahora, ¿por dónde? ¿Por aquí, no? Yo supongo que sea por aquí, claro. Pues por un modo de evitar las patrullas. Ah, se ha cerrado. Parkour, ¿no? Hay que hacer parkour. Para abajo, ¿no? Yo sigo a este. Bueno, vamos para abajo. ¿Otra vez? ¿Esto que es un bucle? Es infinito. Ah, no. Ah, se ha cerrado esto, ¿no? Bueno. Hay que esperar. Va, ya se abre, ya se abre. Vamos. Venga, rápido. Vámonos. ¿Esto es la nave? ¡Hala! Aquí es donde salen todas las naves pequeñas. ¡Ostras! Esto es enorme. ¡Oh! ¡Hala! Es enorme, ¿eh? ¡Ostras! Que nos pillan. ¡Corre! ¡Corre! El que vaya primero. ¡Corre más rápido! ¡Ah! Me pilla, me pilla, me pilla. Hay enemigos, cuidado. Sí, sí, ya tengo cuidado, ¿eh? Descuidado. Los ha encerrado. Ah, ahora ha encerrado a... A los aliens. Ah, vale. ¿Ahora qué? ¡Ja, ja! ¡Je, je! Dame un segundo, ese. Hay un tubo de transporte. ¿Este no? ¿Qué? Esto no está abierto, ¿eh? Esto no se abre. Supone que hay que entrar aquí, ¿no? Pues esto no está abierto, ¿eh? A ver si es por otro sitio. Si no es por aquí. ¿Qué? ¿Por aquí ha hecho un tubo? ¡Ah, mira! Que eso se ha abierto. Nosotros aquí en el tubo verde. Bueno, venga. ¿Ahora qué? ¡Ah! ¡Otro tubo! ¡Ostras! ¿Nos vamos, no? Vale. Ojalá no haya problema. ¡Vámonos! ¿Y esto dónde aparece ahora? Bueno. No, hay montones de tubos. Ajá. Está... Está siendo guay este evento, ¿eh? Está gustando. Está siendo movido. Vale, ¿ahora qué? Seguí para adelante, ¿no? Claro. Otra cosa no hay para hacer. ¡Vamos! 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 ¿Ahora qué? Aquí va a haber otro tubo, ¿no? Por lo visto. El bananín. No puede ser. Pobrecito. Bueno. Ahora supongo que se tiene que abrir un tubo. Vale. Hay que ir por aquí. Vale. Vale. ¿Y esto dónde lo lleva? Vale. ¿Ahora qué? Las bombas están en posición. ¿Qué bombas? Ah, las bombas de... De aquí, ¿no? Vale, vale. Ay. Necesito mirar. Ay. Ah, claro. Ahora es cuando está notuciando. Pero como tiene bombas, va a explotar todo, ¿no? Esa es mi teoría, claro. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Voy a dejarlo todo listo. Voy a poner la mochila cerca de las bombas. ¿Cómo? La mochila cerca de las bombas, ¿cómo? Voy a empezar con la secuencia. Vale. Ahora esto está rojo. Ahora es cuando va a explotar, ¿no? Se podría decir. ¡Ostras! ¿Qué pasó? La cortó la señal. ¿Esto qué es? Lo funcionaré. No, no puede ser. No puede ser. No puede ser. El cubo que vino ha vuelto. Creíamos que no volveríamos a verlo. Pues claro. La última vez casi destruye la isla. ¡Ostras! Ha vuelto, bro. Ha vuelto. Increíble. Imagino que ahora estará en el siguiente mapa, ¿no? Sería lo adecuado. Vale, ¿ahora qué se va a hacer con esto? Todo el mundo queda acercándose. ¿Ahora qué? ¿Ya está? Ahora va a explotar. No. Ojalá que no. ¿Qué está haciendo? ¿Va a explotar? ¿Acabo de notar a alguien? ¿Cómo? ¿Acabo de matar a alguien? Las mochilas son la clave. Hola. También nos hayan para nosotros, ¿eh? Vamos a morir. Agárraos. ¿Cómo? ¿Ya no está en negro? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Esto qué es ahora? Las ventanas. Tenemos que armar esas bombas ya. Bueno, el cubo lo dejamos ahí, ¿no? Bueno. La secuencia de armados va bien. Va bien, ¿no? Bueno. O menos mal. ¿Falta poco? ¿Esto es ahí? ¿Esto es ahí? ¿Lo tenemos? Vale. ¿Ya lo tenemos, no? ¿Lo habéis hecho bien? Hombre, si es que... Esa es una caja en la que claramente no supera ningún número. Claro. ¿Lo vamos a llevar a casa? Vamos. ¿Ahora qué? ¿Qué va a pasar? Cambio corto. Adiós, ¿eh? ¿Ahora qué? Nos deja aquí con el cubo. Y las bombas, ¿no? Bueno. Ya supone que todas las bombas van a explotar, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué están haciendo? ¿Esto qué es? Silenciar. ¡Anda, mira! ¿Ahora qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto ahora? No sé, es muy raro este ventana. Pero también está siendo emocionante. Bueno, ya, ¿no? ¿Ahora qué? Ahora el cubo Kevin es azul. Ah, bien, bien. Ahora el cubo Kevin es azul. Perfecto. Bueno, ¿ahora qué va a pasar? ¿Con las bombas y eso qué va a pasar? ¿Con el cubo Kevin? ¿Qué va a pasar? Eso es muy raro, ¿eh? ¿Qué pasa? Ah, ya lo subimos, ¿no? Esto es un accesor, ¿no? Vale. Ahora está la salida. ¿Y eso es donde sale? El espacio. El espacio exterior. Ah, pues no. Ahora otra puerta. Ahora hay millones de puertas infinitas. Ah, mira, pues sí. ¿Otra puerta? ¿Otra puerta? Madre mía, ¿esto qué es? Y ahora más. Hemos llegado. Si nos fijamos, en la espada tenemos un contador. De 50... Quedan 47 segundos. ¡Hala, la nave! Vale, la nave se va, ¿no? Adiós, ¿eh? Bueno, ¿ahora qué? ¿El cubo Kevin? ¿Cómo? ¿Pero hay otro? ¿Hay dos? ¿Qué ha pasado? ¿Y por qué hay un contador de segundos? ¿Eso qué es? ¿Cuándo va a apretar? ¿Millones de cubos Kevin? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Millones de cubos Kevin? ¿Cero segundos? No, se está apretando. Vamos a morir todos. ¡Vamos a morir! ¡Ostras! ¡Cuidado! ¡Nos matamos! ¡Oh, no! ¡Fin! ¡Ah, no! ¡Sigue! Menos mal, ¿eh? ¡Uf! ¡Ostras! Ahora... La siguiente temporada va a ser como la isla destruida, ¿no? ¡Posiblemente! ¡Hala! ¡Va a explotar todo! ¡Está explotando la nave! ¡Ostras! Están quedando todos los cubos Kevin y todo. Esto está increíble, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Ah, no! ¡Nos matamos! ¡Todos muertos! ¿Ahora qué? ¿Qué pasó? ¿Está terminado? Vale. Continuará... En la temporada 8. Comienza en... 12 horas. Bueno, pues... Ha estado bastante bien, ¿eh? Oof. ¡Suscríbete a deala conаж!